¡Vanale Santera! Y Pantera, al final, quien se llevó este triunfo causando muchísima alegría en la casa, fue Pantera, quien no pudo aguantar la emoción al llegar a su habitación de liderazgo. Llegó con todos sus compañeros, obviamente con su tin infierno, dándole a toda una parte muy noble que tuvo Pantera, fue al decirles a todos que estaban en su casa. Se le ve la nobleza a este participante, que a propósito que estamos hablando de él, sabemos que al principio, aunque tuvo unos rocecitos con Melfi, de algunos compañeros, en este punto de la competencia se ha convertido en una de las personas más queridas dentro de la casa de los famosos. En un principio casi no estaba recibiendo apoyo, pero era porque de pronto no lo conocían o no lo notaban tanto en la casa. Ahora, pues la gente lo está viendo, ojalá lo siga apoyando.